Wiii Chavales, que Free Fire ha puesto una skin gratis Si chicos, como he dicho, Free Fire ha puesto una nueva skin gratis en el juego Y en el video de hoy os voy a explicar como conseguir esta skin Sin teneros que gastar ni un dinerito Pero chicos, antes de comenzar con este video Quería deciros que estoy sorteando dos pases elites Que vais a poder conseguir totalmente gratis este sábado Que es el día que vamos a dar los ganadores del sorteo ¿Y qué tenéis que hacer para participar en este sorteo? Porque son las últimas horas, las últimas horas, los últimos días Pues para estar participando solo tenéis que suscribiros al canal, chicos Os suscribís al canal y entren directamente en el sorteo Y ahora sí, chicos, dicho esto, comenzamos con la información del vídeo Vale, chicos, ya estamos en el juego con la pedazo de skin que conseguimos ayer en la incubadora Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de ayer tenéis que pasarlo a ver porque es guapísimo Lo que pasa es que sufrimos un montón con la mierda de las katanas Que no había más manera que nos salieran katanas, 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 katanas Solo salían katanas, chicos, era impresionante, nos costó un montón conseguir esta skin legendaria Cogimos al final la mejor de todas, pero nos costó sudar un montón, chicos, no veas cómo nos costó Pero bueno, hoy vamos al tema del vídeo que es lo más importante Que es cómo vamos a poder conseguir la nueva skin que ha puesto Garena Free Fire gratis en el juego La verdad es que hoy ha salido otra skin gratis que es esta que se consigue con el evento Que la verdad está muy bien, pero tampoco mata Es la del ninja este raro de aquí arriba que veis Que se consigue con los tokens y con el nuevo evento de la World World, World, World Bueno, este evento que vosotros sabéis cuál es, ¿no? Pues ya está Y nada, pero esta, chicos, no es la skin que os quería decir yo Vale, chicos, es esta, ¿vale? Te vas a la tienda y te vas a canjear tokens de Free Fire, ¿vale? Está aquí el nuevo personaje Ayato, Ayato No veas cómo revienta las latas el Ayato, ¿sabes? Es impresionante Pero bueno, te vas a canjear tokens y tokens de Free Fire, ¿vale? Que son los rojos, esto está aquí Y mirad lo que hay aquí Esta skin, mucha gente no sabe que le han puesto en el juego Porque la verdad es que nadie ha dicho nada Yo no la he visto en ningún sitio Y muy poca gente sabe que la han puesto, ¿vale? Es la skin del luchador de lucha libre Es una auténtica pasada Mirad cómo mola la máscara Los pantalones La camiseta Y las botas, tío Son impresionantes La verdad es que está muy, muy guapa Y se puede conseguir totalmente gratis, chicos ¿Y por qué digo que se puede conseguir totalmente gratis? Dirán, no se puede conseguir gratis Porque es con los tokens de Free Fire Sí, chicos Los tokens de Free Fire se pueden conseguir gratis ¿Por qué? Porque aparte de conseguirlos en la Look Royale, ¿vale? Cuando te dan, por ejemplo, en la Look Royale Que te dan cositas repetidas Y te dan tokens de estos de Free Fire También se puede conseguir de otra forma, ¿vale, chicos? En la Look Royale de oro también se pueden conseguir Si veis, yo clico aquí a los lados Donde pone por 5 o por 10, ¿vale? Te dan tokens de esto Que sí Dices, bueno, es tirando en la Look Royale de oro Pero bueno, ya es algo gratis Pero también, chicos Se pueden conseguir cambiándolo por esto ¿Vale, chicos? Te vas a la tienda Y te vas donde pone canjear Y donde están las estrellas de Free Fire Las estrellas de la suerte También puedes canjear los tokens Si lo veis aquí abajo Puedes canjear creo que hasta 20 a la semana, chicos Esto está muy bien Porque las estrellas las puedes conseguir totalmente gratis Jugando partidas También el oro Para tirar en la Look Royale Y que te den premios Pues si te toca algo repetido O si te toca En los tiros de por 5, por 6 Por cuantas más veces tire Te dan cosas de estas rojas Tokens rojos de Free Fire, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te saliera repetida La chica esta Pues te van a dar 20 tokens de Free Fire Ya directamente Entonces, de esta manera Se pueden conseguir Muchos tokens de Free Fire Y es muy fácil conseguir Esta skin que os he dicho ¿Vale? La verdad es que Es totalmente gratis Chavales Es muy, muy, muy fácil de conseguir Así que nosotros Como tenemos tokens suficientes Que ayer nos dejamos Todo el partner, chicos Todo el partner Nos lo dejamos En el vídeo de ayer, chicos Porque me dejé La vida Es que yo creo que me dejé Hasta el alma Hostia, qué daño Pero bueno, chavales Vamos a coger La nueva skin Ya que nosotros Si que tenemos tokens Suficientes para conseguir Toda la skin, ¿vale? La vamos a conseguir Y ya está Venga, va Aquí en el vídeo de hoy, ¿vale? Equipo rápido Nos la cogemos Nos cogemos también El pechico El pechico El pechico No me voy a dar otra vez Porque me he hecho polvo El pechico Lo vamos a conseguir, ¿vale? Equipo rápido también Y nos lo vamos a ir Equipando todo, ¿vale? Los pantalones Equipo rápido A ver, a ver, a ver Los pantalones ahí de machaca Porque somos los reyes del ring, chicos Y ya está Venga, va Las boticas Y ya está Lo tenemos todo comprado Así que Perfecto Y totalmente gratis esta skin Muy fácil de conseguir Como os he dicho, ¿vale? Este era el vídeo Que os quería hacer hoy La otra skin En la que os he dicho Del evento No tiene más Que completar las misiones Y que os den toques de estos De la World Club Que no sé decirlo, ¿vale? Y os lleváis esta skin Y haremos otro vídeo Hablando de este nuevo evento Pero el vídeo de hoy Era solo para deciros Que está esta skin Que seguro que hay mucha gente Que ni lo sabía Que estaba esta skin Y nada Pues conseguirla Y totalmente gratis Y para lucirla Ahí Para jugar con vuestros amigos Y decirle Eh, mira que skin Tengo más guapa Y que te diga él Pues eso chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que disfrutéis mucho Y os divirtáis tanto como yo Haciendo y viendo Estos vídeos Así que nada chicos Suscribiros al canal Para el pedazo de sorteo Que estamos haciendo Dejar un pedazo de like Y activar la campanita Porque si no No os vais a enterar ¿Vale? Sobre todo os quería pedir un favor Y es que compartierais el vídeo Porque últimamente YouTube Va un poco Eh, así Un poco mal Y no está notificando Los vídeos de nadie O sea que si Tanto los míos O como los de otros youtubers Que estéis viendo Me gustaría un montón Que los compartierais ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!